Tu eres la más linda del barrio, la más chula Cuando caminas por la acera todos a ti irán tu hermoso Costa Brava en el show de las 12, que lástima Suscríbete y dale like Qué lástima me dio, vela tan de caída, desgarrada y deprimida Qué lástima me dio, ella quiso aparentar que estaba bien, que era feliz Pero yo que la conozco, sé muy bien que no es así Me puse a mirarla un rato y tal fue mi decepción Se me desgarraba el alma, se me partió el corazón Me fui corriendo a mi hogar, donde tanto amor me dio Reconjurí todas las cosas que recordaban los dos Después me miré al espejo y lo mismo me pasó Mi mente quedó nublada, mi semblante ya cambió Me pregunté muchas veces, qué nos pasaban los dos Que ella se muere de pena y yo me muero de amor Boa Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor ¡Nuevo, nuevo! Ella se muere de pena y yo me muero de amor Pena, pena, penita, pena, qué pena me dio Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella lo mismo le pasó, ella lo mismo mismo le pasó Ella se muere de pena y yo me muero de amor Pena, 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 caída el espejo, se decepcionó Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Pena, 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 caída, qué pena me dio Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor Ella se muere de pena y yo me muero de amor